Plegaria al Sagrado Corazón de Jesús Para pedir una buena muerte, damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A tus plantas Señor, vengo a ofrecerte de mi vida los últimos momentos, los dolores y angustias y tormentos de mi postrera y gran tribulación, para aquellos momentos de amargura. No me niegues Señor, en su agonía, un asilo seguro al alma mía, en tu amoroso y dulce corazón. Cuando expirante en mi doliente lecho, la muerte en busca de mi vida venga. Cuando rendido de dolor no tenga fuerza y valor para poder luchar. Corazón de Jesús, yo te suplico, contrito y humillado, desde ahora, que me protejas en aquella hora en que mi vida debe terminar. El dolor embargue mis sentidos cuando, perdiendo mis pies el movimiento, me anuncien que se acerca ya el momento en que la tierra tengo que dejar. Corazón de Jesús, no me abandones, haz que brille tu luz en el camino, que me debe llevar a mi destino. Dame valor y ayúdame a luchar. Cuando mis manos estrechar, no puedan, el crucifijo en mi angustioso pecho y mi espíritu en lágrimas desecho, te pida de sus culpas el perdón. Corazón de Jesús, no me abandones, dame valor para luchar con bríos y acepta aquellos sufrimientos míos de mis culpas en justa expiación. Cuando, sin brillo mis marchitos ojos, ya no puedan mirar la luz del día, y mi pecho se agite en la agonía, dolorido sin vida y sin dolor. Corazón de Jesús, no me abandones, haz que se cumpla mi postre del anhelo, remedia, Señor, mi amargo duelo, líbrame del infierno y de su horror. Cuando mis labios lívidos y fríos, no te puedan nombrar en mi agonía, y anegada el dolor, el alma mía, con el infierno empiece a batallar. Corazón de Jesús, no me abandones, ten piedad de mi triste desventura, y por tu cruz, tu muerte y tu amargura, contra el infierno, ayúdame a luchar. Cuando al mundo se cierren mis oídos y el alma confundida en tu presencia, escuche de tu boca la sentencia que de su suerte debe decidir. Corazón de Jesús, no me abandones, del infierno a la horrible sepultura, tú que le diste a la mujer impura el perdón que a tus plantas fue a pedir. Cuando en mi pecho, ya por vez postera, palpite el corazón lleno de espanto, y las postreras gotas de mi llanto, anuncien mi completa destrucción. Corazón de Jesús, no me abandones. Y en ese instante amargo y tan temido, concédele a mi espíritu afligido un asilo en tu amante corazón. Corazón sacratísimo de Jesús, confío en vos. Terminamos sellándonos con la sangre de Cristo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Indulgencias de 300 días por cada vez que se rece esta plenaria en forma mensual, una vez al día. No te olvides de compartir, suscribirte, darle like y activar la campanilla para que más personas puedan aprovechar de todas las gracias de estas oraciones. Dios te bendiga.